Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues ya me estoy conectando en vivo, no sé si me escuchan, si me ven. ¿Están por ahí? Un beso a toda la gente que se está conectando. Estoy lista para platicar con todos ustedes de sus dudas, inquietudes. Hola. ¿Cómo están? Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Aquí ando, te mando un beso muy grande a toda la gente que está conectando. Ahí veo ya 572 personas, súper. Bueno, pues antes que todo, le quiero dar las gracias a cada una de las personas que han seguido Este es mi estilo, a la gente que ha seguido mi carrera a lo largo de muchos años. Gracias a todos los que han crecido junto a mí. Sus mensajes de amor me inspiran, me motivan. Cuando hay días difíciles, los leo y siempre me sacan una sonrisa. Y les quiero agradecer porque ustedes son un regalo en mi vida, aunque ustedes a veces no sepan el impacto que provocan en mí. Quiero decirles que hacen cosas increíbles en mi corazón. Así que muchas gracias a todos ustedes. Me están diciendo que no me escucho. No sé si... ¿Me escuchan o no? Déjenme ver si subo el volumen. A ver, ahí está. ¿Me escuchan bien? Saludos a mi club de fans. ¿Estarás en la nueva temporada? Ojalá que sí. Todavía no sé si voy a estar o no en la siguiente temporada de Este es mi estilo, pero traté de dar lo mejor de mí. Traté de ser muy honesta, muy fiel con lo que yo siento, con lo que pienso. Quizá hay personas que no piensan o sienten igual que yo, pero bueno, justamente por eso en este mundo hay tanta variedad de todo, ¿no? Vamos a ver qué más. Ah, qué bueno que sí me escucho. Oigan, no sé cuántas mujeres están conectadas, pero quiero platicarles porque he recibido muchos mensajes para saber qué tipo de cuerpo tienen, cómo saber qué tipo de cuerpo tienen. Así que me voy a esperar un poquito más a que lleguen más mujeres para que les pueda platicar. Y mientras voy a contestar algunas preguntas o mensajes que estén mandando, ¿sale? Lo hiciste muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Qué bonito que me echen porras. Eso. Tú muy bien. Eso. Saludos. Eres la indicada para dar consejos de estilo. Muchas gracias. Pues miren, creo que hay de gustos a gustos y cuando a mí me hablaron de Azteca me dijeron, oye, Shanil, queremos que seas juez en un programa de moda. Se me hizo tan divertido y a la vez como que dije, guau, qué responsabilidad, ¿no? Porque cada cabeza es un mundo y a veces tú te vistes y dices, ay, pues a mí me encanta cómo me veo, pero hay gente que no le va a gustar eso porque por lo mismo hay diferentes formas de, no sé, de expresarte y la ropa es una manera en la que te puedes expresar. O sea, hay gente que es mucho más intensa como yo o arriesgada o un poco medio que le vale todo y hay otras personas que son más conservadoras. O sea, es depende de la personalidad. Entonces es difícil porque, pues imagínate, si en un cuarto no puedes poner de acuerdo a seis personas en una sola cosa, ahora imagínate poner de acuerdo a todo México con una opinión que yo tengo, ¿no? A mí me encanta cómo te vistes. Muchísimas gracias. Bueno, pues mientras les voy a contar, porque ya vi que ya nos empezamos a juntar más, cómo saber qué tipo de cuerpo tienen, ¿ok? Lo más importante es cuidar sus proporciones, ¿ok? Es que sepan más o menos, porque muchas mujeres me dicen, ay, no, pero es que yo sí tengo cadera o sí tengo cintura, ¿por qué tengo el cuerpo rectangular? Bueno, pues es que no significa que no tengas cadera o que no tengas cintura, simplemente es, pues las proporciones. Quizá, haz de cuenta, cuando tus hombros son más anchos, cuando te vistes y sientes que te pones ropa y que como que te da mucho volumen en la parte de arriba y abajo como que te sientes más delgadita o compras ropa, pues una talla más chica que la parte de arriba, entonces tu cuerpo es un triángulo invertido, que es como un triángulo al revés. Entonces esto es que la parte de arriba de tu cuerpo, sobre todo la parte de tus hombros, es como más grandota y tus piernas son delgadas, ¿ok? El cuerpo triángulo normal opera, es justamente lo contrario. Esas son esas mujeres que a veces sienten que se les va todo a la cadera, que dicen, ay, es que siento que son muy caderona, que también tienen un cuerpazo, por ejemplo, Shakira tiene un cuerpo, un cuerpo triángulo, ¿quién más tiene un cuerpo triángulo? Pues J-Lo tiene un cuerpo triángulo, por ejemplo, entonces normalmente eres más chiquita de arriba, te puedes poner como ropa un poco más chica, digamos, que la parte de abajo, ¿no? Que es la cadera. Ese se llama triángulo opera. También está el cuerpo círculo, usualmente también llegan a ser un poco más toscas de la parte superior, pero digamos que todos se concentran en la parte de la panza, en el abdomen, ¿ok? Normalmente las mujeres que tienen el cuerpo manzana o cuerpo círculo tienen muy buenas piernas, así que explótenlas, úsenlas, muchachas, úsenlas. Otro cuerpo es el reloj de arena, que es cuando tienes una cintura muy, muy pronunciada y digamos que tu cadera y la parte de arriba de tu cuerpo, o sea, como los hombros, son como del mismo tamaño, o sea, como que literalmente se ve como un refresco, ¿saben? Así como una guitarra. Ese cuerpo se llama reloj de arena y sí es una cintura más pronunciada que el cuerpo rectangular. El cuerpo rectangular, claro que también tiene, obviamente también tiene cintura, pero no es tan marcado, o sea, no es tan marcado. Entonces, les paso los tips, investiguen en internet porque me mandan muchas fotos diciéndome, Shani, ¿qué tipo de cuerpo soy? Tengo duda, pero si tú me mandas una foto así o me mandas una foto así, o sea, visualmente pues puede cambiar y yo no te quiero decir que tienes un cuerpo que tal vez parece que tienes uno, pero es otro y la mejor forma es verte tú así, en ropa interior, frente al espejo, que te analices por todos lados y que sepas también qué es lo que más trabajo te cuesta y ahí checa en internet primero qué es lo que no le va a la gente que tiene este tipo de cuerpo, que sí le va y de ahí ya exploten sus atributos, siéntanse guapas, siéntanse sexys y que nadie les diga lo contrario. A ver, vamos a seguir leyendo. Oye, los hombres van a decir, ¿qué onda? Oye, ¿qué es eso de cuerpo o reloj de arena? A ver, Shaq, te ves muy guapa hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Dije, aprovechando que hoy estuve haciendo promoción, también quería platicar con ustedes porque sé que tal vez hay algunas dudas. Me encantan tus tips, tus críticas, muchísimas gracias. Hola, Shani. El nombre de... Mi nombre es Laura. Soy de Venezuela. Te mando un beso muy grande, muy fuerte a todos nuestros amigos de Venezuela, que sé que han pasado por un momento muy difícil, pero les mando muchos, muchos besos. Eres hermosa. Saludos. Un beso muy grande a todos. No sé si tienen alguna duda. Habrá segunda temporada de Este es mi estilo. Todo parece que sí, todo parece indicar que sí. Nos amenazan con que habrá segunda temporada. No sé si voy a estar, pero ustedes esperenla. No sé cuándo salga. Creo que soy rectángulo. Bueno, pues qué padre, porque el cuerpo rectángulo también es bien fácil de vestir. Te quedan muchas cosas. Ven a la Feria San Marcos. Ya tuve la oportunidad de ir y es muy, muy divertido. Sean, ya quiero verte cantar en vivo otra vez. Ah, bueno, oigan, fíjense que les tengo una sorpresa. La gran final de Este es mi estilo. ¿Qué creen? Pues voy a cantar. Voy a cantar en vivo y a todo color. Voy a cantar las dos canciones que hasta ahora he hecho. La primera que se llama Ahora y la segunda se llama Guerreros. Esta segunda canción es una canción que es un género un poco más rock, más rock, más intenso, como muchas veces me he sentido. Las canciones como que se me da escribirlas dependiendo de lo que siento, como de mis emociones. Y Guerreros la compuse cuando estaba muy enojada. De verdad, tenía ganas de pegarle a alguien en la cara. Estaba muy molesta con todos los mensajes que veía, con todas las críticas de las personas. Y me di cuenta que hay que ser valientes, que hay que ser fuertes. Y pues toda la gente que a veces sienta que está viviendo una lucha de algo, esa es la canción que deben de escuchar para que saquen todo el fuá. Y bueno, esta canción también me encanta todas las series de vikingos. Entonces el video también es de vikingos y se estrena este fin de semana también para que lo vean. No se lo pierdan. Se llama Guerreros. Ojalá les guste. Voy a cantar en vivo con mi banda, que es una banda bien padre de puros chavos y yo. Y la pasamos increíble. ¿Cuál es mi color favorito de ropa? El negro. El negro. Me encanta el color negro y no sé, o sea, se me hace muy elegante. Me identifico. El rojo también me gusta mucho, pero hay días, ¿no? Como que hay días que dices, ay no, me siento muy llamativa. Y el negro, pues no sé, es parte de mi closet. Ahorita a ver si les doy un tour para que conozcan mi closet. ¿A qué hora? ¿A qué hora es la final? El final de este es mis tilos este sábado de 4 a 7 de la noche por Azteca 1. Espero que lo vean y a lo largo del programa voy a cantar. Al inicio, digamos, voy a cantar ahora y al final del programa, antes de saber quién es la ganadora, me voy a echar mi palomazo. Dice, ¿qué más? Bueno, me están albureando, obviamente no lo voy a leer. ¿Qué color son tus ojos? Pues miren, no sé, me cambian dependiendo. Hay días que se me ven más como miel, otros días que se me ven como más verdes. Cuando hagas limpieza de closet, llámame, órale, va. Fíjate que si he hecho ahí limpieza y tengo algunas herederas. Y para nosotras, los gorditos, para ustedes los gorditos, ¿qué? Cuéntame, cuéntame, ¿qué quieres saber? Shani, creo que eres bonita por dentro y por fuera. Muchas gracias por tu mensaje. ¿Tú te maquillas? Pues unos días, pero mi maquillista consentida es Lucy, guión bajo make up, para que la sigan. Me ha acompañado a lo largo de muchos años, el día de mi boda, haciendo mis videos musicales, made in México. Ahora este es mi estilo, así que es mi amigocha, mi compañera fiel. ¿Qué forma de cuerpo tienes tú? Yo tengo un cuerpo reloj de arena, que es este que tiene la cintura como muy marcada, y pues ese es mi cuerpo. ¿Cuándo te presentes a algún sitio para verte cantar? Pues pronto, primero hay que ver cómo reciben esta canción. El chiste es que empiecen a conocer mi música, porque pues ni modo que me presenten en un lugar y canten una canción, ¿no? Entonces ahí estoy trabajando mucho para que ustedes empiecen a conocer más de mi música, y obviamente por las canciones compuestas por mí, que yo estoy escribiendo, porque para mí es muy importante que ustedes tengan un mensaje padre. ¿Qué talla de pantalón te pones? Pues depende de la marca. ¿Tipo de vestido para alguien llenita para salir a unos 15 años? ¿Vestidos envolventes, con corte imperio, te van muy bien, usa transparencias? ¿Cantas hermoso? ¿Qué edad tienes? ¿34 primaveras? ¿Me veo más chica o más grande? Díganme la verdad. Si no fueras conductora, ¿te hubiera que ser Godín? ¿Te hubiera gustado ser Godín? La verdad no. No, no, no me gusta estar en las oficinas, me desespero mucho, soy muy hiperactiva, siempre quiero estar haciendo algo. Soy muy creativa y me gusta estar afuera. Tal vez si el trabajo de Godín es en la calle, seguramente, pero como que estar sentada en un lugar mucho tiempo, me desespero. Pero es parte de mi personalidad, ¿eh? Te ves más chica, muchas gracias. Muchas gracias. Es un bonito cumplido. Siento que visualmente me veo muy corta del torso y mido unos 60. Ayúdame. Bueno, pues entonces si sientes que estás muy corta, trata de utilizar que tus pantalones realmente sean muy largos, que lleguen hasta el piso y juega con tu cintura. O sea, que trata de no usar ropa, ¿cómo se llama? O sea, si utilizas pantalones a la cintura o shorts a la cintura que están muy de moda, trata de utilizar cosas que sean más cortas como crop tops para que te dé también visualmente una cintura más interesante. Y si no, pues que sean un poco más bajos. O sea, que no sea tan arriba. Siempre trata de ver que todo sea como proporciones. O sea, que cheques, ok, de aquí a acá está bien. O sea, tú juega con las medidas. Puedes jugar y hacer todos los trucos de belleza. No creas que porque hay, me siento chiquita, entonces me veo chiquita. No. Me hubiera gustado que salieran propuestas para mamás. A mí también. Yo quería una de puras embarazadas, pero bueno, pues no se pudo todo. Wow. Hola, hermosas. Saludos desde Tijuana. Muchas gracias. Un beso muy grande. Quiero saber qué usas si casi siempre estoy en casa sin verme fachosa. Pues depende, pero pues vestidos largos. A mí me encantan los vestidos largos así vaporosos. Son muy padres. Si vas a usar pants, yo te recomiendo que de preferencia uses leggings. De esos que son pegados como este. Yo traigo estos leggings ahorita. Y pues ya automáticamente te ves más arreglada. Los negros, por supuesto. Y ya pues algo más relajado arriba. ¿Está muy reñida la competencia? ¿O tienes muy claro quién podría ser la finalista? La verdad, y se los digo, es importante. Quiero que lo sepan. Todo el mundo me dice, ay, este, ¿tienes a tu favorita? No tengo favoritas. O sea, ninguna es mi amiga. Tristemente no son mis amigas todavía porque había una regla de que los jueces no podíamos tener contacto directo con las participantes. Entonces, ninguna es mi íntima. Ninguna es recomendada de ningún lugar. Y a lo largo de tanto tiempo yo siento una responsabilidad con todas ellas porque sé que se esfuerzan, que le echan muchas ganas. Y sé que las palabras que yo les digo, pues pueden lastimarlas también. Entonces, pues yo trato de dar el mejor consejo para que lo apliquen. No tengo favoritas. Y hay unos días que digo, esta no manches. O sea, qué talento, qué aplicada. Y luego hay otra que, wow, ¿no? Empieza a echarle más ganas. Y entonces es muy difícil dar por hecho. Obviamente hay algunas participantes que empiezo a tener claro que van a estar en la final. Por todo lo que he visto a lo largo de estas semanas. Y se los he dicho. O sea, a las que veo 100% seguras, me gusta transmitirles esa confianza para que se dejen de preocupar y le echen todas las ganas del mundo para poder llegar a la final. ¿Por qué sacaron a Crisia? Bueno, pues porque obviamente, imagínate, cada semana entran nuevas participantes y sale una. Entonces, no tiene nada que ver con quién sea más capaz que otras. No significa que solamente las mejores llegaron a la final. Significa que todos a veces tenemos días buenos y días malos. Entonces, si una semana como que, ay, no pusiste mucha atención o estabas dispersa al ser un programa en vivo, pues tienes más posibilidades de que en un descuido alguien más tome tu lugar. Y tristemente es así. Pero no solamente el programa, la vida en general. O sea, a veces tú das por hecho que tienes algo seguro y puede que no. O sea, desde una amistad, un matrimonio, un noviazgo, un trabajo que crees que va a estar ahí. Entonces, siempre hay que estar muy pendientes, sin distracciones, poniendo atención. Y en este caso, pues muchas participantes salieron porque tal vez tuvieron una mala semana. No significa que no llegaron a la final porque no tenían estilo. Para nada. Todas, todas tienen cosas increíbles y por algo estuvieron en el programa y están todavía. ¿Por qué no te gusta nada de Andrea? Para nada. Andrea me cae muy bien. Yo creo que soy de las primeras que ha promovido, que siga explorando, que siga aventándose a hacer pues esas locuras de las que ella solamente tiene idea, ¿no? Porque es una propuesta muy auténtica cada una de las cosas que ha hecho Andrea. Y lo que platiqué con ella fue porque hay muchas cosas que se editan en el programa y que tristemente no salen. Entonces ustedes a veces interpretan las cosas de una forma. Pero así como con Andrea, pues muchas personas se han encargado de ser detectives de todas las participantes de, oye, Shanique, esta chava hizo esto, esta chava hizo lo otro. Y a mí me están cuente y cuente y cuente y cuente y cuente y cuente muchas cosas de las participantes. Entonces yo platiqué con Andrea específicamente de un tema que se me hacía de cuidado, ¿no? El tema de que pues cuando tú te inspires en algo que siempre nada más tengas bien claro que te inspiraste para que no haya confusiones. Perdón, se puso pausa. No tengo nada personal, al contrario, creo que es una gran chava, tiene una actitud súper bonita, ha sido una gran compañera y lo único que quiero es que saque lo mejor cada una de ellas y que la ganadora realmente se lo merezca y que las que estén cerca de la final también lo estén. Entonces yo esta semana pues mi compromiso es ser lo más exigente posible que se pueda desde mi punto de vista. Yo sé que ustedes tienen sus favoritas, pero bueno, pues a veces también ustedes se bloquean y dicen ¡Ah! ¡Se ve espectacular! Y pues para mí no. Entonces ¿cuál? Pues ¿qué? Es mi culpa porque ustedes sienten que se ve espectacular y yo no. ¿O cómo? A ver, cuéntenme. ¿Qué opinas de TV Azteca? Pues que es mi casa, crecí ahí desde que soy una chavita, entonces pues ¿qué les puedo decir? Que estoy muy contenta de que me dieron esta oportunidad, que no solamente he crecido como persona, también me he hecho de un hombre y lo más padre es que también he hecho amigos en el trabajo, gente que son mi familia ahora, como Jimena Pérez, que la amo. ¿Qué ropa le queda a las bajitas? Pues a las bajitas les quedan estos pantalones de los que he hablado que son acampanados, visualmente también te alargan mucho las piernas, puedes utilizar shorts, faldas, pues es que todo nos queda a todas, lo importante es saber usarlo, porque no quiero que piensen que hay ropa que no pueden utilizar, el chiste es saber cómo les va bien. Eres muy bonita, te admiro, muchísimas gracias, te amo, haz un tour de tu closet, a ver, les voy a enseñar mi closet, vamos a ver, vamos a ver, es que quiero ver aquí cómo le doy la vuelta, aquí está, a ver, ahí les va, vamos a ver, bueno aquí están mis bolsas, están aquí todas apretadas, acá arriba tengo más, aquí están las buenas, entonces las guardo en bolsitas para que no se maltran traten, ¿no? Pero pues aquí están todas mis, mis, mis bolsas buenas, entonces me gustan mucho y todas están, miren, así, luego aquí tengo bolsas más chiquitas, de noche, luego aquí tengo cangureras y cosas, estuches de baño y todo así, y bueno, pues ahí están unas bolsas, acá tengo otras en la parte de acá, que son como las de playa, tengo sombreros porque amo los sombreros, entonces tengo muchísimos sombreros por aquí, obviamente mi closet es un caos, aquí tengo gorras, aquí tengo leggings, suetes, pashminas, en todos estos cajones, bueno, tengo ropa de ejercicio, aquí tengo ropa interior, ropa interior, trajes de baño, más trajes de baño, aquí no les enseñé bien, son trajes de baño, este, aquí tengo shorts, aquí tengo faldas, aquí tengo más faldas, me encantan las minis, pues aquí tengo muchísimas minis, faldas, tengo pijamas, este, blusitas, crop tops, ombligueras, me encantan las ombligueras, aquí tengo playeras, la mayoría así como de grupos de rock, este, ACDC, o sea, me encanta, y luego, tu, 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 de este lado tengo vestidos, vestidos largos, que llegan hasta el piso, entonces, bueno, pues aquí los tengo, luego continuemos, de este lado tengo abrigos y gabardinas, me encantan, entonces, como son más largas, pues aquí están, miren, aquí están, aquí tengo también unos aretes largos y collares largos, luego de este lado tengo sacos, muchos sacos por aquí, y luego de este lado tengo chamarras, sudaderas, chalecos al fondo, luego aquí tengo vestidos, pero tengo como jumpsuits, estos que son de dos piezas, o pantalones como más vaporosos, todo esto así, luego aquí abajo tengo jeans, tengo jeans aquí, ahí está, luego aquí tengo el bling bling, miren, aquí tengo unos vestidos, todos de lentejuelas, que me encantan, vestidos de lentejuelas, más lentejuelas, vestidos negros, todo esto son vestidos negros, o negro con blanco, o así, aquí tengo ropa blanca, para que vean que no solamente uso negro, vestidos igual, todo lo que es de colgar, aquí está, luego de este lado tengo camisas, también es un caos, les prometo que ya me contactaron lugares de que, ay, Janita, como tu closet, pero lo voy a hacer eventualmente, no he tenido tiempo, aquí también tengo cosas de colgar, que se pueden arrugar, de este lado tengo más vestidos, vestidos de colores, vestidos largos, y, bueno, ahora aquí están mis zapatos, ahí les van, a ver, aquí les va zapatos para la gente que me dice, ay, siempre usas los mismos, aquí están mis tenis, porque la verdad soy de las que hay algo que me gusta y lo uso siempre, pero bueno, entonces parece que no tengo ropa porque siempre uso lo mismo, pero pues es que es lo que me acomoda, aquí tengo zapatos más metálicos, plateados, color nude, colores azules, cerrados, zapatos negros de diferentes tipos, estiletos, cerrados, abiertos, botines, tengo muchos botines, me encantan, o sea, a veces me dicen, ay, siempre usas los mismos, pero pues es que me encantan, y todos estos son botines, todos estos son botines. Y cuando me maquillan, hola, ¿cómo están? Este, aquí estoy de la magia y este es mi espejo, miren, aquí está donde me maquillan, me arreglan, y obviamente aquí pues también tengo accesorios, les voy a enseñar, miren, tengo collares largos, acá tengo más collares, cosas para el pelo, cosas para peinarme, la adicta a los bronceadores, ahí les va, ah, bueno, aquí tengo más pulseras, chéquense todos los bronceadores que tengo, sí, ya sé, es una exageración, y luego acá tengo lentes, todos estos son lentes, todos estos son lentes, y pues bueno, entonces así, este es mi closet, ¿cómo ven? A ver, se los voy a enseñar rápidamente, así, 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 bueno, ahí arriba también tengo más cosas, pero, así, así, y así, y ya, ahí acabó el tour, ¿cómo ven? ¿Les gustó? Dejen y me siento. ¿Cómo ven? Está padre, ¿no? Sí, 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 tengo, sí, tengo algo de ropa, pero quiero que sepan que sí hago limpiezas profundas, y recomiendo que siempre lo hagan, y yo sí le regalo ropa a las chavas que conozco, que son de mi talla, amigas, primas, porque creo que es muy padre eso, o sea, a veces tiene ropa que, ay, te cuesta mucho trabajo sacarla, pero al final, cuando sacas, llegan cosas nuevas. Y la ropa de mi esposo, a ver, les voy a enseñar el closet de mi esposo, ahí les va, para que vean que también hay metrosexuales, ¿eh? Ok, bueno, vamos a salir, ahí les va, bueno, no se fijen en el tiradero, no se fijen, no se fijen, a ver, este es el closet de Mao, del Mao, miren, también está muy organizadito, aquí están sus zapatos, que no se entere que me metí, sus camisas, es más organizado que yo, se nota, ¿verdad? Sus ganchitos, todo acomodadito, sus sacos y sus chamarras, este es el closet del Mao. Y ya, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Ya estoy aquí, para leerlos. Para leerlos. Dice, ¿tienes hijos? No, todavía no. Pero ya, les prometo que ya estamos platicando al respecto, todavía no me aviento, porque pues digo, ¿qué tal que luego, luego pega y, pues no, hay que estar preparados para eso? Dicen que nunca estás preparado, pero yo digo que sí, que hay momentos en los que tal vez no sabes cómo ser mamá, pero tienes ya la mentalidad de, órale, me aviento, y pues yo estoy todavía en eso. ¿Cómo le haces para tener esa actitud tan fuerte? Pues, pues no creo que sea fortaleza, siento que es confianza, creo mucho en Dios, la verdad es que en mis peores días, en mis mejores, en mis momentos de paz, en mis momentos de angustia, siempre lo busco, y sé que existe, lo confirmo, lo siento siempre en mi corazón, entonces pues para mí es la mejor manera de ser fuerte, y pues a veces hay días que lloras, que te sientes mal, que la gente te puede decir cosas horribles, y claro que se siente feo, pero luego, pues luego, luego pienso que Dios está conmigo, y que pues la gente a veces habla sin saber, y entonces le doy importancia a lo que realmente vale la pena. Dice, enséñanos tus labiales. Tengo unos por aquí, ahorita los busco, ahorita los busco, pero luego les voy a dar, se me hace que luego a la próxima les voy a dar un tour de mi casa, como ven, pero dejen y la limpio bien para que no se vayan a asustar. Vamos a cantar. Rudy, cuando quieras Rudy, me gusta mucho, mucho tu forma de hablar y expresarte con tanta seguridad. Muchísimas gracias. Te admiro porque no te da pena hablar de Dios para nada, al contrario, ojalá, ojalá y toda la gente pueda conocerlo, porque es padrísimo vivir una vida cerca de él, y cuando estás solo dices, ching, este, pobre, ¿no? Quizá le falta conocerlo. Es mi favorita de Made in Mexico. Muchas gracias. ¿Cómo eres realmente? Pues así como me ven, es como soy. ¿De dónde eres, Chanik? De Acapulco. Soy costeña, mujer del mar. Antes pensaba que eras muy fresa y me caíste súper bien. Muchas gracias. Pues mira, pues si soy fresa, pues soy fresa, ¿no? O sea, no me ofenden y lo tomo como una grosería, ni mucho menos. O sea, así es como soy. No sé si es por la forma en la que crecí, la educación que tengo, la escuela. O sea, no sé qué es lo que hace que tú consideres que alguien es fresa o no. Pero lo más importante es que sea una persona que sea neta, me explico, que te diga las cosas como son, que no lastime a la gente, que sea trabajador, que le eche ganas. Y si la gente me quiere etiquetar de alguna forma, bueno, pues eso no me ofende ni me lastima en lo más mínimo. Lo importante es que realmente, como persona, yo pueda aportar algo positivo a la gente, ¿no? Eres fresa buena onda. Hitem3. ¡Wow! Hitem3. No saben lo que fue Hitem3 en mi vida. Yo quería tatuarme Hitem3 porque fue una etapa increíble para mí. Tengo muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Me trae ese programa. Me encanta tu make-up de ahorita. Tu rubio es bello. Saludos desde Estado de México. Muchísimas gracias. Oigan, pues ya casi me voy a ir. ¿Cómo entraste a TV Azteca? Pues haciendo casting y entré de reportera a Famosos en Jaque. No sé si se acuerdan de Famos en Jaque, pero estuve en Famos en Jaque. Y fue muy divertido. Luego estuve también en Top Ten haciendo reportajes, pero nunca salí a cuadros. O sea, siempre fue en el escritorio. Luego estuve en Hitem3, ya de conductora. Estuve en Los del 7. Estuve en Soy tu Doble. Estuve en Ellas Arriba. Conduciendo los Óscares 5 años. Y pues aquí estoy en Este es mi estilo. Fuiste la mejor de Este es mi estilo. Muchas gracias. La verdad es que todos, 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 todos pusimos el corazón. En serio, no saben. Y ya estamos llegando a la recta final. Me siento como, como cuando te gradúas, ¿no? ¿Qué piensas de las chicas nuevas que llegaron? Qué bueno que me preguntan de las chicas nuevas que llegaron. Hay mucha gente que me dice, oye, qué injusto que entren personas nuevas y no se vale. Pero es que ese es el formato. O sea, el programa desde que empezó, cada semana entraba una nueva y salía una. O entraban dos y salían dos. O sea, siempre así ha sido el concepto del proyecto. Y nunca fue, a ver, tienes, no sé, tienes una carrera en moda. Te has especializado en esto, sabes, de estilos, de tendencias. No, simplemente metían a la gente que le veían algo. Entonces, pues obviamente había chavas que tenían más conocimiento que otras. Entonces, para mí era bien difícil que la gente me pedía que las califique a todas por igual. Porque obviamente no puedo calificarlas por igual. Porque qué tal que entra alguien, por ejemplo, Nayeli, que es una mamá súper chambeadora. Que en su vida se ha dedicado al tema de la moda. Pero que es una mujer muy guapa, segura de ella misma. Que quiere aprender de moda. Y que no ha tenido la oportunidad. Y está, pues no sé, en una competencia contra una chava como Mayra. Que tiene toda la experiencia del mundo. Que sabe muchísimo de moda. Entonces, pues obviamente no las puedo calificar. Igual, porque la misma competencia es distinta para cada una. Entonces, traté de enfocarme en cada una de ellas. Y en los avances que tenían cada una de ellas. Entonces, la única forma de calificarlas por igual es que todas tengan la misma experiencia. Que todas se hayan dedicado a lo mismo. Que entren al mismo tiempo y que se vayan al mismo tiempo. Pero el formato del programa es diferente. Entonces, las nuevas tienen las mismas oportunidades que las demás. Porque, pues entraron y le están echando muchas ganas. Para mí lo más injusto sería pensar que ellas no tienen derecho de ganar. De ganar, o de lucirse, o de llegar a una final. Porque no llevan muchas semanas. Porque, pues tal vez para las que ya llevan mucho tiempo. También es una oportunidad. Tanto tiempo que tuvieron al aire y que tienen como proyección. Para darse a conocer. Para que la sigan ustedes. Para que ellas enseñen su moda, su propuesta. Entonces, creo que no hay justicias o injusticias. Simplemente es así el programa. Y yo voy a apoyar y voy a dar la oportunidad a cada una de las chavas que entren al programa. Tengan el conocimiento de la moda o no. ¿Qué delineador negro usas? Me encantan todos los maquillajes de Kat Von D. De la chava que está como tatuada ahí. Que es tatuadora. Todos sus maquillajes, delineador de ojos, de boca, lipstick. Todo lo que tiene se los recomiendo muchísimo. Yo lo compro en Sephora. Hola hermosa. Después de este programa. ¿Hay pláticas con Azteca? No, hasta ahorita no he platicado nada con Azteca. Realmente lo que quiero ahorita es que fueron muchas semanas de verdad intensas. No saben de verdad la cantidad de chamba. Y ahorita pues quiero enfocarme en sacar mi sencillo que se estrena este sábado. Que se llama Guerreros. Que lo escuchen. Y quiero pues fluir. Yo fluyo con la vida y pues que llegue lo mejor. ¿No? Manda saludos a la piedad de Michoacán. ¿De dónde están y a Rincón? Un saludo a todos ustedes en la piedad. ¿Quién te maquilla ya? Lucy, guión bajo, make up. Me maquilla y es lo máximo. Me preguntan de mi experiencia en la moda. Pues miren, yo les voy a contar. Primero, mi mamá fue modelo. Mi mamá fue modelo. Salió en algunas revistas. Incluso salió en Vanity. Vivió en Londres muchos años. Es una mujer que disfrutó mucho de las pasarelas. Después se embarazó de mi hermana. Y abrió su propia agencia de modas. Se llamaba Person Pack. Y yo modelaba en las pasarelas de chica. Después, cuando terminé la prepa, mi primer trabajo fue como modelo. Y empecé a conocer de una manera más profesional. Digamos, sin este lazo de mi mamá, de cuando era chava, el mundo del modelaje. Empecé a conocer diseñadores de moda. A lo largo de mis años en el medio, empiezas a conocer gente que se dedica a esto. Trabajé con el grupo de Factor Moda. Cortando esto porque ya no tengo mucha pila. Corté listones de muchos eventos de moda. He sido conductora del Fashion Fest de Liverpool. He hecho campañas de moda. He trabajado con grandes diseñadores mexicanos. He tenido la oportunidad de trabajar con diseñadores internacionales. También modelé en el Fashion Week en algún momento de mi vida. A pesar de que no tengo el 1.70 y tantos. Mido 1.68. Pero también modelé en el Fashion Week México. Y bueno, pues a lo largo de mi vida siempre he estado involucrada con temas de moda. Tuve una tienda de ropa. En mi cuenta de internet, pues no sé, en mis redes sociales siempre estoy subiendo lo que me pongo, lo que me gusta. Y pues es así. Esa ha sido mi experiencia. La moda me ha acompañado a lo largo de mi vida. Y lo va a seguir haciendo siempre porque es parte de mí. Me explico. No es que yo quiera, no sé, ser fashion. No, no es que yo quiera ser. Pero simplemente soy lo que soy, lo que me nace. Y me encanta la moda, me apasiona y me lo pongo. Y me pongo cosas que a veces la gente dice, ay, está raro, pero pasa el tiempo y luego ya se pone de moda. Y no sé, como que es parte de mí. Se lo heredé a mis padres. Y esa es mi preparación, como ven. Me gustaría diseñar algunas cosas. Diseñé mi vestido de novia. Uno de mis vestidos de novia. Si se meten ahí en mi cuenta y le echan un ojo, el vestido que es abierto de la espalda, que tiene como una cola como de pavo real. Ese vestido lo diseñé yo. Shanik, eres muy hermosa. Muchísimas gracias. Eres vidente. Me dicen luego, pero inviten a Apio para la final. Pues sí, se me hace que Apio va a estar en la final. Pudiese ser, no lo sé. Pero bueno, habrá que convencerlo. A ver si quiere. Apio es un tipazo. Me encantó conocerlo. Me encantó conocer a cada una de las personas que estuvieron ahí. Ojalá hubiera estado más tiempo. Pero a David Salomón, bueno, o sea, lo quiero de amigo para toda mi vida. Igual Edith González. Son lo máximo. Vanessa Claudio, aunque ya la conocía, aunque somos amigochas de la chamba, la pude conocer mucho más de cerca. Y es una gran mujer. En serio que fue un proyecto increíble. O sea, no saben lo agradecida que estoy. Pero bueno, a ver. Unas preguntas más y ya me voy. Ahí va otra vez. ¿Por qué la traes contra Andrea? No la traigo contra Andrea. No la traigo contra nadie. Les digo una cosa. Se los prometo. No saben qué bonito es vivir sin tener envidia de nadie. Sin odiar a nadie. Sin enojarte con nadie. O sea, vives una vida mucho más ligera. Pero a veces siento que la gente que dice eso es porque sienten eso. O sea, porque esa gente tiene enojo o rencor en su corazón. Entonces cree que otras personas viven igual. Pero yo les puedo decir que tengo una vida muy plena. No sé. Hay momentos difíciles y momentos bajos. Pero hoy les puedo decir que soy una mujer muy feliz. Con un matrimonio bien padre. Con una familia increíble. Amo mi trabajo. No sé. O sea, y las chavas me dan mucho gusto por ellas. O sea, me dan mucho gusto por cada una de ellas. Pero yo soy muy sincera. Y digo las cosas como las pienso. O sea, no trato de quedar bien. Trato de ser honesta y de ser fiel a lo que yo creo. Entonces, muchos de ustedes piensan de una manera. Y yo no voy a tratar de agradarlos. Quiero que me entiendan. Yo no les voy a decir lo que ustedes quieren oír. Yo les voy a decir lo que yo siento. Y puede ser que muchos estén de acuerdo conmigo. Y puede ser que muchos no estén. Pero eso no quiere decir que por eso yo tengo algo contra alguien. Simplemente digo las cosas que pienso. Y entonces a veces la gente no va a estar de acuerdo contigo. Que se acabe enamorándonos. Que se vaya Geraldine. Amo esa actitud que tienes hacia la vida, Dignal. Mira, muchísimas gracias. Postea la letra de Sober. Uf, esa canción me encanta. ¿Crees que Dee tiene el conocimiento para ser buen juez? Les voy a decir una cosa. Yo creo que las personas que estamos ahí, por algo estamos ahí. O sea, tenemos una carrera que... Algo hemos hecho a lo largo de estos años. Que dijeron, oye, a ver. Los queremos de jueces. Y ha sido una gran responsabilidad. Pero como les digo, cada cabeza es un mundo. Y seguramente, pues, está cañón que todo México esté de acuerdo con nuestras opiniones. Entonces, pues, yo creo que las personas, cada una de las personas que están ahí, incluyendo a los participantes, todas se merecen estar en donde están. Todas. Absolutamente todas. Mis respetos. Pues, mis respetos para ustedes. Estás bien delgada, sí. Y como un buen. Como mucho. Pero, pues, tengo el metabolismo acelerado. Siempre he sido flaquita. Digo, en la pubertad como que estaba más curvilínea. Pero, pues, siempre he sido flaca. Siempre he sido flaca. Y cómo sano. Cómo sano hago ejercicio. Y, pues, ya. ¿Qué opinas de la participante Italia? Qué bueno que tocan el tema de Italia antes de despedirme. Italia es una chava que le ha costado mucho. Que viene de otro país. Que, obviamente, no está cerca de su familia. Que quizá ha causado mucha polémica. Y que esa controversia a la gente le ha molestado. Yo entiendo perfectamente bien eso. Pero tienen que saber que yo soy juez. Que yo califico el estilo. A mí me gusta cómo se viste Italia. Entonces, hay gente que dice. ¿Por qué le pones buena calificación? Bueno, pues, porque a mí me gusta cómo se ve. O sea, entonces. Pues, a mí me gusta. Se me hace que está padre. Pues, yo se lo digo de verdad. Y, al final, yo creo que ustedes perciben una cosa. Pero la realidad es otra. Porque todas las chavas de Este es mi estilo la aman. La aman. Y ellas son las que conviven con Italia todo el tiempo. Entonces, imagínense. Ustedes como que pueden decir. Ay, esa chava me caía mal. Pero ya que la conoces. Ay, tal vez estaba equivocada. Entonces, a veces hacemos juicio. Porque por lo que sentimos. Que creemos. Que vemos. Yo creo que sí. Y, obviamente, hay ciertos errores que todos cometemos. Quizá los modos de decir las cosas. No solo Italia, sino todos. Entonces, hay que trabajar eso. Pero yo, si le pongo una buena calificación a Italia. Es porque a mí me gusta su estilo. Y cuando considero que está mal. Pues, la pongo mal. Como la vez que la vi con una bolsa de plástico. Que dije. Bueno, pues, a mí eso no me gusta. Perdón. Y, pues, es bien difícil. Pero, pues, yo tengo que calificar desde mi gusto. ¿No? Mi club de fans. Los amo muchísimo. No es cierto. No la aman. Sí, te prometo que las chavas del programa sí la quieren. La quieren y mucho. La quieren mucho. Tu cabello me encanta. Muchas gracias. Las mejores Mayra e Italia. ¿Cómo lo peinas? Pues, miren. Uso este tratamiento. Se los voy a enseñar. Cada vez que me salgo a bañar. Uso este. De mucota. Es buenísimo. Yo amo todos los productos de mucota. O sea, se me hacen súper buenos. Y, pues, trato de cuidar mi pelo con eso. Con mucota. Cuando puedan, vayan a un salón y pregunten por el tratamiento de mucota. Deberían de hacer un estilo de 18 a 22 años. Hicieron un... La convocatoria para este de mi estilo fue de 18 a 65 años. Así que la gente que no estuvo como de 60 años o 50 años es porque no hizo casting. Igual que decían, ¿por qué no hay curvis? ¿Por qué no hay chavas curvis? Bueno, pues, porque nadie había dicho el casting hasta que llegó Crisia. Y me encantó que fuera parte de este es mi estilo. Para que, pues, le cerrara la boca a todas las chavas que dicen, Ay, no, es que solamente las que están flaquitas. No es cierto. Todas pueden ser guapísimas. Versa increíble. Y primero, para que se sientan bien, tienen que amarse a ustedes mismos. Entonces, si tú te amas a ti, lo vas a transmitir. Me dio mucho gusto verte en vivo. Eres súper linda. Muchísimas gracias. ¿Habrá segunda temporada? No lo sé. Saludos a Campeche. Saludos a todos. Gracias. Leo todos sus mensajes. Me hacen muy feliz. Gracias por acompañarme todo este tiempo. Espero que no se pierdan la gran final de Este es mi estilo. Que gane, pues, la que tenga no solamente la noción de la moda, sino la que realmente sea una buena compañera, una buena amiga, que sea una mujer con valores, que sea una mujer que inspire. Eso es lo que yo deseo, que gane la ganadora de Este es mi estilo, porque todas son buenas. No creo que haya una que sea la mejor. Todas de verdad pusieron el corazón. Algunas tienen un estilo muy claro, otras no, pero eso no tiene nada que ver. Todas le echan muchas ganas. Así que espero que nos acompañen. ¿Por qué terminará esta semana? Porque el proyecto duraba tres meses. O sea, desde el principio. Si se dan cuenta, el formato es el mismo. Todo el tiempo es el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. Entonces, desde el principio de la primera semana no cambia. Entonces, puede llegar a ser como, ok, ¿y luego qué pasa? Pues, no pasa nada, que dura tres meses. Y siempre ha sido el formato igual. Es un proyecto que ha salido en Grecia, en Turquía. Y también dura las mismas semanas. Ok. Es un programa vano y superficial para nada. Yo creo que habla de muchas cosas, de lo que llevas dentro. Híjole, no. Si vieras todo lo que he aprendido, yo creo que a pesar de que la gente podría pensar que hablar de moda es superficial, este es mi estilo. Es un programa en el que he aprendido muchísimas cosas como ser humano, de verdad. Ok. Más trabajo en televisión. Pues, vamos poco a poco. Eres una persona hermosa. Muchas gracias. Shanique, por ahí me decían que si me había operado. Nunca me he operado. Nunca me han creído. Igual. O sea, aunque les diga, no me creen. Cosa que no sé si lo tomo como un cumplido. Pero nunca me he operado. Incluso ni las ojeras, que siempre habían sido así como mi agobio. Y pues me hago faciales, me cuido mucho, pero no. Y no estoy en contra de ellas. El día que necesite una y que yo me vea y que diga, no manches, ya no puedo con eso, pues me operaré. Pero mientras tanto, pues no ha sido así. Pero me amo como soy. Me he aprendido a querer y a sentirme orgullosa de mí misma. Les mando muchos besos. Les mando muchos besos. Gracias por todo. Gracias.